Pues antes que todo, María Luis, muchísimas gracias porque me permites compartir con la población de Aguascalientes el trabajo que estamos haciendo, que me ayudas a visibilizarlo. Yo estoy aquí por encargo de la gobernadora, a quien agradezco y reconozco su interés por este sector tan importante como es la niñez y la adolescencia. Y bueno, para mí sí es un halago que me lo haya vuelto a encomendar, sabiendo, como tú dices, que yo le tengo un cariño entrañable, especial, pues porque es mi criatura, la casa del adolescente. Me encuentro ante un reto, dadas las circunstancias que está teniendo no nada más Aguascalientes, sino México entero, en donde hay una falta de apoyo y de sensibilidad a este sector. Y por eso hay que destacar que la gobernadora lo tiene en un punto toral de su plan de gobierno, en un punto toral de atención. Y nos ha dado la instrucción a todas las personas que colaboramos con ella a que verdaderamente trabajemos de manera transversal. Tú sabes que este proyecto, si no se trabaja en equipo, no va a dar frutos. Estoy muy contenta, me siento, muchas veces me siento impotente, lo tengo que decir honestamente, porque quisiera yo actuar a otra velocidad. Pero no me importa, el chiste es que estemos otra vez inventando y fortaleciendo lo que se ha hecho y lo que vayamos avanzando. Es una atención integral. Me da mucho gusto cerciorarme y convencerme y dar testimonio de que este proyecto vale la pena y de que ha cambiado muchas vidas hasta la fecha. Y no nada más porque haya regresado a esta oportunidad de trabajo y de colaboración. Todo el tiempo me encuentro gente en la calle y se sienten agradecidos y reconoce los beneficios de la casa del adolescente. Entonces, pues eso me compromete a seguir trabajando y me compromete a seguir dando lo mejor. Ahorita vengo de una reunión en donde pues sigo invitando a mis colaboradores a que veamos lo mejor. Tenemos muchas dificultades porque así es el trabajo y así es la vida. Y no todo lo que uno, el trabajo que uno desempeña es pavimentado. Eso es lo bonito, que nos convence a que esto es un reto día a día. Pero me da mucho gusto, estamos acompañados y PINA Nacional nos da los lineamientos, el planteamiento. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a ese lineamiento y aparte elaborar nuestro plan estatal y a la vez compartir con todos los municipios y ellos también tienen autonomía de incrementar algunas otras cosas. Pero todos tenemos una línea a nivel nacional. El CIPINA es el Sistema Integral de Protección para la Niñez y la Adolescencia. Ha sido creado por los organismos internacionales para la defensa del niño y del adolescente. Entonces, gracias a eso, también hay que decirlo, que subsiste. Pero tenemos que poner nosotros todas las herramientas para que esto continúe porque viene a armonizar el trabajo de todas las dependencias, de todos los sectores para que efectivamente todos podamos realizar en favor, garantizar los derechos de la niñez, de la adolescencia. Entonces, es un sistema de sistemas que viene a facilitar el trabajo de todas las dependencias. Es muy bonito y nada más hay que visibilizarlo. Y por eso me da mucho gusto, porque yo sé que usted es un periodista muy profesional y que usted llega a gran parte de la población. Y lo único que queremos, sin afán de protagonismo, al contrario, agradecer la confianza de la gobernadora y decirles que se está atendiendo este sector y que estamos abiertos y que lo único que se pretende es crear políticas públicas precisamente para seguir blindando y garantizar que nuestra niñez y nuestros adolescentes siempre estarán y serán atendidos. Lo que está se siente es muy fuerte. Efectivamente, hemos tenido una descomposición social, pero no de ahorita. Toda la vida se ha incrementado. Y bueno, la pandemia ha sido también determinante. Fue un parteaguas que vino a potencializar y no precisamente lo positivo, sino que vino así a desencadenar una situación que ya se venía viendo en grados de dificultad altos. Es una responsabilidad. Por eso te digo que me da mucho gusto y que la gobernadora esté poniendo especial interés. Si nosotros atacamos a manera preventiva la atención y diseñamos todas las políticas públicas de manera transversal a través de todos los ejes, se puede llegar a la prevención. Ayer acabamos de instalar las comisiones con el secretario de Gobierno. Yo dependo de la Secretaría de Gobierno. Junto con el maestro Florentino, ayer se pudieron instalar las comisiones con algunos de los sectores. Y eso es ya empezar a ser tangible en lo que significa Cipina, porque para mucha gente suena como intangible. Y lo que tú me estás diciendo, lamentablemente, sí hay que reconocer. Para poder ser exitoso en un proyecto, tienes que saber dónde estás pisado. Y tienes que tener una radiografía objetiva, clara. No siempre te va a gustar, pero hay que partir de ese análisis. Y sí reconozco que hay mucho por hacer. Por eso te digo que nos estamos enfrentando a un proyecto con muchos retos, porque la problemática ha aumentado. Pero eso no significa que no podamos. No vamos a dar solución a todo. No tenemos una varita mágica. En las oportunidades de trabajo que yo he tenido, siempre lo he dicho, nadie tiene una varita mágica. Pero aquí lo importante es tener el compromiso y la responsabilidad y el profesionalismo de sacar adelante hasta donde humanamente podamos. Y lo que nosotros no podamos, pedir ayuda. Siempre habrá alguien que sabe más que tú, que sepa más que tú. Y siempre habrá alguien que te pueda decir, hazle por acá, hazle por allá. Y sí, es una invitación también a todos los sectores de la población a que pongamos lo que nos corresponde. El gobierno nunca va a poder solo. El llamado a la sociedad es importantísimo. Ya tuvimos una reunión con el Consejo Consultivo, que está representado por grandes círculos de la sociedad, desde catedráticos universitarios, hasta dirigentes de asociaciones de diferentes personas, personas, algunos con capacidades diferentes, algunos no necesariamente con discapacidad, pero queremos escuchar la voz de nuestros niños, la voz de nuestros adolescentes. ¿Por qué es tan importante la caza de los adolescentes? Tú me lo acabas de decir. Porque es el rescate idóneo de los adolescentes de una manera favorable, positiva. Aquí encuentran, primero les ponemos a su disposición lo que les gusta a los jóvenes. O sea, un adolescente debería de estar enfocado en la educación, en la educación, que ese es otro proyecto y ese es otro compromiso de la gobernadora, de que todos nuestros adolescentes retornen a las escuelas y aquí se les atiende, se les hace una oferta educativa, primero deportiva, cultural, artística, recreativa, con el objetivo de que también regresen a las aulas. Aquí tenemos las dos modalidades de escolaridad, la establecida, la escolaridad implantada y también tenemos la abierta, también tenemos INEPJA y trabajamos con todos. Entonces, por eso es importante. También ofrecemos el servicio médico, tenemos una unidad médica certificada, que esa no la maneja la Secretaría de Salud, el doctor Galavís, es quien tiene aquí a sus doctores, o sea, tiene certificación, tiene todo, la doctora Patti es quien atiende con un equipo de profesionales, hacemos brigadas a los exteriores, propagando pláticas, una problemática muy grande en los adolescentes, independientemente de la drogadicción y del alcoholismo, pues viene a ser también la prevención del embarazo y no nada más la prevención del embarazo, la prevención de las enfermedades venerias. Entonces, tenemos mucho que hacer, pero por eso es tan importante este modelo, porque viene a cerrar la pinza de atención. Les estás ofreciendo a los jóvenes, rescatándolos de la ociosidad, que esa es la madre de todos los vicios. Un dicho muy conocido de nuestras abuelas, de nuestros padres, en donde viene a dar, o sea, es cierto, los dichos son por algo, son el reflejo, es la voz populis. Entonces, si tú a un joven le das educación y les enseñas a tener otra actividad, otra disciplina, que a través de esas disciplinas también puedes darles otra posibilidad de destacar. No todo mundo va a ser académico y no todo mundo va a ser profesionista de licenciatura. O sea, hay otras personas que destacan en los deportes, en el arte, en la cultura. Entonces, tienen talentos. Hay que darles una opción. Entonces, este modelo educativo de la casa del adolescente viene a permitir que los adolescentes se encuentren primeramente con ellos mismos para que a raíz de esa identificación, tú sabes que en el mundo, tú como periodista tuviste que explorar muchas otras oportunidades hasta que dijiste esto es lo mío. Por aquí yo me voy a perfilar. Demos la oportunidad a los jóvenes, no les cerremos las puertas, no les neguemos una opción. Al contrario, yo siempre agradecida, tuve una madre que siempre muy inquieta y nos enseñó muchas oportunidades. Que si te gusta acá, que si te gusta allá. O sea, dales la oportunidad de que conozcan. Y si no te vas a dedicar a eso, de todas maneras, eso te va a dar un plus, te va a dar una educación integral. Y eso es el simbolismo tan fuerte, la importancia y la trascendencia de este modelo educativo. Cuando la primera etapa, mi primera etapa de mi criatura de la casa adolescente, logramos replicar este modelo en siete estados. Ahora que ya vino la encargada del despacho de disciplina nacional, la maestra Constanza Tord, se quedó enamorada de la casa del adolescente y me dijo, Blanca, es que esto lo tienes que llevar a todo el país, queremos hacer, pues queremos difundirlo en el sentido de que es una atención focalizada a los adolescentes. Cuando nosotros ya pasamos por esa etapa y tú mismo podrás entender que eres muy vulnerable en la adolescencia. Entonces, si tú no tienes cerca de ti personas que te están yendo por buen camino, pues te van a llegar los malandros y te van a llegar otras personas y se van a acercar a ti. Entonces, tenemos que hacer que esta casa se dé a conocer. Mira, no podemos juzgar. Cada familia, no hay corazón desocupado. Todas las familias tenemos una problemática. Eso a una ley. La situación económica, la disfunción de pareja, la problemática de entendimiento, pues no podemos juzgar porque todo mundo hemos tenido que sortear una dificultad familiar. Pero sí, efectivamente, eso abona para que los jóvenes estén desorientados. Por eso tan importante, tenemos otro segundo hogar que siempre ha sido la casa, la escuela. La escuela. Entonces, en la escuela tenemos que volver a retomar los valores, el civismo, el respeto a los demás, la integración. ¿Para qué? Para tratar de no volver a repetir los patrones. Otro factor muy importante que no te he mencionado, también en la casa del adolescente tenemos la atención de trabajo social que nos ayuda a visibilizar todo este tipo de problemática que nos estás diciendo y, por ende, también podemos direccionar a la atención psicológica. ¿Por qué es importante el trabajo social? Lo que tú me estás diciendo. ¿De qué sirve que los muchachos vengan y digan yo voy a la casa del adolescente porque no soporto estar en mi casa y prefiero irme a otro lado? Porque todo mundo cuando fuimos adolescentes queríamos reunir, rehuir del regaño y de la tosiga del papá y de la mamá. Haz, torna, lleva, sube, baja. Nadie nos gusta. Mejor me voy a la casa adolescente a ver allá qué hago. Pero regreso a mi casa y me vuelven a aventar la chancla o me vuelven a gritar o me vuelven a poner tareas que no me corresponden y que no me competen. Entonces, por eso es muy importante hasta donde nos lo permiten. Somos muy respetuosos y en la medida de que ellos se acerquen con nosotros pero por eso es tan vital que la gente en Aguascalientes sepa que la casa del adolescente brinda, pues estamos abiertos a todos. No cobramos. Las consultas son totalmente gratuitas y somos muy respetuosos. También estamos trabajando con el encargado de la salud mental, con el doctor Rijalva, que ha sido pues un gran apoyo. Grave problema del suicidio. Gran apoyo. Nos hemos sustentado con él de una manera profesional como es. Nosotros aquí tenemos nuestros psicólogos que están certificados. Tenemos obviamente las consultas de primer encuentro y también podemos dar tratamientos, damos consecuencias. Cuando las cosas se tornan más complicadas obviamente tenemos que saber nuestras limitaciones. Nuestros psicólogos se han certificado con el doctor Rijalva, han pasado por su evaluación y cuando las cosas pues son más profundas, más delicadas, ellos nos están apoyando. Entonces, es lo que te digo. Todo el mundo debemos de saber hasta dónde la medida de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, podemos, pero no por eso vamos a dejar de atender a la gente, al contrario, la vamos a canalizar y no podemos ser celosos. Si yo no los atiendo que no los atienda nadie, no, al contrario, somos un equipo y tenemos que trabajar, tenemos que dar resultados a la gobernadora pero principalmente a la población. La sociedad está urgida de atención. Estamos en eso, estamos en la, en algunos casos de la reinstalación, nada más había dos municipios que no tenían la instalación y estamos dando cabida a todo y en algunos ya hasta sesionamos. Entonces, sí, como te digo, estaba invisibilizado, nadie tenía conocimiento ni por dónde entrar ni por dónde salir pero a la hora que empiezas a ser tangible lo que significa CIPINA es muy sencillo, yo te lo traduzco, es alinear todas las políticas públicas de cada uno de los sectores, de cada una de las dependencias y trabajamos de manera transversal y damos seguimiento. Los invitamos en su casa a estar abierta, aquí tenemos las oficinas en el Parque del Sedazo en un lugar privilegiado, nadie tiene unas oficinas tan bonitas en Aguascalientes como nosotros. Sí, claro. CIPINA es muy afortunado, nada más que se acerquen aquí a las instalaciones y aquí inmediatamente se les canaliza trabajo social para ver qué es lo que quieren, si regresar a las aulas en alguna de las modalidades o quieren incorporarse. Si me permites te doy el teléfono y también para que pidan informes aquí lo tengo en mi pizarra es el 44 91 40 03 15 Entonces estamos a sus órdenes, también estamos en Instagram, estamos en Face, pueden subirnos sus comentarios, sus aportaciones, continuamente estamos subiendo, hablando de los derechos de la niñez, vamos a tener la celebración del Día del Estudiante, el día 29 pueden venir a acercarse a ver qué es lo que estamos haciendo y vamos a celebrar el aniversario de la Casa del Adolescente, Dios permita, el 23 de septiembre para que vengan y se unan a todos. Las manifestaciones artísticas, culturales que se están impartiendo aquí, vamos a hacer ahora sí que una demostración de todas las disciplinas, tenemos el escatorama que lo estamos rescatando, trabajando con el Instituto del Deporte, con instituciones, organismos, ha sido una labor titánica, Mario Luis, porque hemos tenido que volver a tocar muchas puertas, lo importante es tener respuesta y que si no nos abren una, volvamos a tocar en otra, que no nos venzamos, pero la verdad, el ver que le cambiamos la vida a una persona me llena de emoción, el otro día recibí en mi Instagram un mensaje de una señora que me agradece que sus hijos están incorporados en la orquesta, en el coro, entonces digo, son hombres de bien, sencillamente el día que yo le vine aquí a mostrar al doctor Rijalva, no me dejará mentir, las instalaciones de La Paloma, ese día estaba ahí la mamá de un chico que gracias a que pudo continuar en la casa del adolescente, ya es psicólogo y el otro hermano ya está estudiando pediatría que surgieron de aquí y de los convenios que logré establecer en ese entonces con las universidades públicas y privadas de Aguascalientes. Cambiar vidas para bien. Ay, pues eso digo, Blanca, tienes que continuar, tú ya deberías de estar retirada de abuelita. Sí. Pero estoy contenta, muy contenta con demasiados retos, pero bueno, que Dios nos dé fuerzas, que la gobernadora les siga apostando este proyecto, que sigamos recibiendo el apoyo de todas las dependencias, pero principalmente que la población se acerque, que conozca, que se dé el gusto de saber, una vez conociendo la casa del adolescente no se van, es un lugar divino, de verdad, es un magnífico modelo para poder atender a nuestros queridos niños y adolescentes de Aguascalientes y usted sabe que para mí son un valor muy grande, ahí están fincados nuestro presente, nuestro futuro, nuestros futuros líderes políticos, económicos, sociales, pero principalmente tengo la piel convicción, cuando educas a un niño estás educando a una familia y por eso me encanta que la gobernadora le esté apostando a la niñez y a la adolescencia, porque vamos a cambiar la perspectiva de la sociedad de Aguascalientes si estamos actuando en favor, ayer uno de los convenios y una de las comisiones que firmamos es de la primera infancia que es de los cero a los cinco años, cuando empiezas a atender desde que la madre está en gestación, que te aseguras que tenga alimentación para que el niño nazca y las mejores con las mejores características, con una fortaleza que no le falte lo indispensable, casa, comida y sustento y de ahí añádele el plus, que la madre está acompañada, pues le cambia la vida. Señora, finalmente un mensaje que desea enviar a los padres y a los adolescentes y a los niños también. Pues que estamos para servirles, que Sipina, Aguascalientes está muy orgulloso de la niñez y de la adolescencia de Aguascalientes, pero que queremos que se acerquen y que cualquier cosa tengan la confianza. Los padres de familia estamos a sus órdenes y que juntos podremos salir adelante.